¿Quién lo sabe dónde estás? Quería estar cerca de ti No sé tampoco cómo te llamas Eres mucho para mí Quiero saber dónde estás Quería estar cerca de ti No sé tampoco cómo te llamas Eres mucho para mí Quiero saber dónde estás Quería estar cerca de ti No sé tampoco cómo te llamas Eres mucho para mí Eres como el sol en la noche Me hace salir el calor Quiero más de tu cuerpo y de tu tiempo Para viajar contigo en el viento Yo no sé cómo tú te llamas Espero la cama por toda la noche Tú eres mi nena Para olvidar la spena Porque ella es mi reina Porque ella me espera No tenía su corazón sin pena ¿Quién lo sabe dónde estás? ¿Quién lo sabe dónde estás? ¿Quién lo sabe dónde estás? Quería estar cerca de ti No sé tampoco cómo te llamas Eres mucho para mí Eres como el sol en la noche Me hace salir el calor Quiero más de tu cuerpo y de tu tiempo Para viajar contigo en el viento Yo no sé cómo tú te llamas Que es lo que hiciste Donde tú te vayas sola Porque mentiste Estoy loquito de tus besos Nadie como tú Quiero salir por eso Para hacerte bien al club Tú no sabes que me haces salir loco 21 gramos Mi reina Los blows Los blows Los bailes Continuar Creo que alguien Trabajo detect